Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser generar un programa de control numérico a través de un archivo de DXF de un programa de CAD. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar, en este caso vamos a dibujar una puerta, ¿de acuerdo? Esto es una puerta de cocina donde nosotros hemos delimitado la medida de la puerta de cocina en bruto, que sería este color de aquí, marrón. Esta de aquí es la medida de la puerta neta, como sabéis en las puertas de cocina tienen dos milímetros menos tanto de alto como de ancho para facilitar la apertura con una bisagra de conzoleta y esta que vosotros tenéis aquí es una línea auxiliar que nosotros estamos haciendo para que una herramienta pase por ahí y podamos hacer una moldura que veréis ahora mismo. Una vez que nosotros tenemos claro eso, vamos a ver en una sección, veis por ejemplo, nosotros vamos a hacer esta puerta con esta sección, vamos a hacer un zoom para que lo veáis más claro, donde vamos a hacer una inclinación, un poquito le vamos a moldurar aquí, lo veis, y aquí vamos a moldurar con una fresa para darle un poquillo de dibujo. Veis aquí, entonces lo que estamos haciendo es la del mismo ancho que nosotros tenemos la puerta, dibujamos el tablero que nosotros vamos a hacer y ponemos las herramientas con las que vamos a realizar los mecanizados, las fresas en este caso. Las colocamos y conforme nosotros las coloquemos vamos a saber las distancias que se llevan hasta el centro, en este caso de la fresa, para que realice la moldura. Veis, en este caso son 72 desde el extremo y a 8 milímetros de profundidad. Con lo cual nosotros ya tenemos claro que la z sería menos 8 y vamos a trazar una equidistancia a 72 milímetros desde la línea de contorno exterior. Veis, esos 72 milímetros que vosotros habéis visto antes serían los 72 milímetros que nosotros tendríamos desde este punto hasta este punto de aquí y por todo este contorno de aquí pasaría la herramienta por el centro sin compensación como lo veis ahí. En el caso de herramientas con molduras siempre vamos a intentar pasarlo por el centro de la herramienta porque si os dais cuenta no tienen un diámetro constante como pueda ser una fresa de repaso. Entonces a nosotros nos interesa hacerlo así porque no vamos a tener problemas con las compensaciones y sabemos exactamente a la primera la moldura que nos va a quedar. Pues una vez que nosotros tenemos dibujado nuestra puerta lo que vamos a hacer va a ser importar toda esta geometría para generar nuestro archivo en DXF. Lo que hacemos en este caso es copiamos con la paleta de aquí, veis, con la paleta del porta paletas, copiamos el proyecto entero, en este caso esta puerta, y abrimos un archivo nuevo. Un archivo nuevo con la plantilla de dibujo que tenga esa puerta. Una vez que nosotros tenemos ese archivo nuevo decimos que lo queremos pegar. O bien aquí o edición pegar, lo que vosotros queráis hacer. Y nos traemos, veis, el bloque entero de la puerta. Voy a pegarlo, por ejemplo, ahí. Una vez que nosotros lo hemos traído aquí, lo que hacemos es borrar todas aquellas líneas que a mí no me valgan o todo aquello que me aporte alguna información que a mí no me valga para la importación. En este caso vamos a borrar todas las fresas que tenemos dibujado en el proyecto general porque a nosotros no nos hacen falta. Esta, por ejemplo, nos interesa en el centro de mecanizado, por ejemplo, que esté en esta posición y una vez que la tenemos aquí, veis, nosotros la podemos coger y moverla desde lo que va a ser la pieza que correspondería a este punto y la vamos a mover al punto cero en en x, cero en y. Ahí la tenemos movida al punto cero cero. Ya la tenemos perfectamente colocada. Lo que vamos a fijarnos es en el primer dibujo que nosotros tenemos, donde hicimos esa primera ese primer diseño, nosotros lo tenemos aquí y le vamos a dar un número para tenerlo perfectamente identificado. Ese número lo podemos dejar en el proyecto general también para que no tengamos ningún problema y hasta, por ejemplo, le podemos dar el número de orden que nosotros tengamos para el programa tanto de dibujo como de control numérico. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Si os dais cuenta, nosotros aquí ahora mismo tenemos tres líneas que están unidas, pero tenemos dos arcos aquí. Uno, dos y tres arcos que no están unidas a esta línea. Igual que nosotros tenemos aquí este arco por un lado, este arco por otro lado. Cada uno de los arcos, si os dais cuenta, va por un lado. Si nosotros importamos esta geometría con este formato, la máquina lo que va a hacer va a ser, por ejemplo, en este caso, haría estas tres líneas empezando por donde ella decida que tiene que empezar y una vez que terminase esas tres líneas que están unidas, la máquina se levantaría, volvería a bajar, haría este arco, volvería a subir, volvería a bajar, haría este arco, volvería a subir la herramienta, volvería a bajar la herramienta y haría este arco. Para evitar eso, lo que nosotros vamos a hacer va a ser hacer una polilínea. Una polilínea, lo que nosotros hacemos es generamos una sola entidad de dibujo que esté unida. ¿Veis? Nosotros la juntamos y ya la tenemos. Si yo ahora toco una sola línea, veis, está toda unida. ¿Qué significa esto? Que cuando la máquina venga y baje por primera vez, no va a terminar hasta que haga todo este contorno. ¿De acuerdo? Pues entonces con esto podemos hacer lo siguiente. Modificar objeto polilínea. Le decimos esta. ¿Lo quieres transformar en una? Sí. ¿Qué quiero hacer? Pues quiero juntar y quiero juntar todos estos arcos que tengo aquí, todos estos arcos que tengo aquí, todos estos arcos que tengo aquí y todos estos arcos que tengo aquí. ¿Veis? Ya tenemos aquí una sola entidad de dibujo. Con estas líneas podríamos hacer lo mismo. Para que os hagáis una idea, vais a poder generar una polilínea de la misma forma que vosotros cuando dibujáis, bajáis un lapicero, hacéis la línea que vosotros queréis hacer y en el momento que subáis el lapicero, dejaría de ser una polilínea. En este caso, si yo quiero hacer una polilínea de esta con esta con esta, esta por ejemplo, si nosotros tuviéramos que fabricar muchas puertas, yo os recomendaría que hicierais una polilínea con esta línea de aquí, esta línea de aquí, luego otra aquí, luego otra aquí. Pero nosotros vamos a hacer esto así para que veáis cómo genera una sola línea aquí y cómo cada una de estas va a generar una línea de mecanismo. Pues bien, una vez que nosotros tenemos esto, lo vamos a salvar como formato de XF. Para eso lo que hacemos es, previamente nosotros tenemos que tener claro cuál es la medida total de la pieza. En este caso, corresponde, veis, a una puerta de cocina de 904 x 504 x 19 de grueso y esa sería la medida total de la pieza. Aquí, por ejemplo, vais a ver que nos quedará una medida de un milímetro más pequeña en todo el contorno porque lo que vamos a hacer va a ser fresar un milímetro todo alrededor para asegurarnos que la puerta se queda perfectamente escuadrada y para facilitar la apertura con la bisagra de cazoleta. Y esta de aquí, recordad que es la línea por la que va a pasar la herramienta sin compensación por el centro para terminar de hacer la moldura que nosotros queremos aquí, que antes habéis visto dibujada. Bien, una vez que nosotros lo tenemos, anotamos las medidas de nuestra pieza, que hemos dicho que en este caso tiene 900 x 500. Y una vez que tenemos claro que tiene 900 x 500, hacemos la importación. Ahora venimos y decimos, queremos guardar este archivo como un formato de DXF. ¿Lo veis aquí? Siempre intentaremos seleccionar la versión más antigua de DXF para que no tengamos problemas con la máquina. Lo hacemos como DXF y le vamos a dar, por ejemplo, el número 1004, porque es el número de orden que nosotros hemos decidido que va a tener en el programa de mecanizado. Y le llamamos, por ejemplo, puertaloira. La guardamos. Y una vez que nosotros lo tenemos guardado, vamos a poder coger este formato, exportarlo mediante un controlador de control numérico y que se genere de forma automática el programa de CNC. Y vais a ver cómo el solito genera los códigos ISO. . Gracias.